Nosotros somos el grupo de Abrigando la Valleja, que por segundo año consecutivo estamos realizando esta campaña del abrigo, que en realidad ya está terminando, que empezó en el mes de abril, y que hemos entregado ropa y calzado a mucha gente de Minas y también de Pilarajá. El año pasado el grupo se unió para hacer la campaña, entregamos mucha ropa, muchas donaciones de personas muy solidarias que nos han acercado las donaciones. El año pasado se vieron beneficiadas unas 600 personas, este año el número anduvo más o menos por ahí, en la misma cantidad, ya que solamente estuvimos en la localidad de Pilarajá y acá en la ciudad de Minas. La idea de esta conferencia de prensa es invitarlas e invitarlos para el próximo sábado, 7 de agosto, en el barrio Cerro Partido, que ahora Miguel les va a contar el horario y demás, donde vamos a hacer el cierre de la campaña, Abrigando la Valleja, y a su vez vamos a hacer también una fiesta para las niñas y los niños, ya que el 15 de agosto es el Día del Niño y queremos festejarlo con todos y bueno, entregar todas las donaciones que hemos recibido para pensar ya para el año que viene cómo continuar la campaña. El sábado, 7 de 14 a 16.30, en el barrio Cerro Partido, en la calle Paisandú, 12.62, esquina Tacuarembó, vamos a hacer el cierre de campaña de Abrigando la Valleja. Ahí lo que vamos a hacer son distintas actividades para los niños del barrio, todos los niños que quieran ir en realidad, por eso estamos llamando a los niños, a los padres que quieren llevar a sus niños, que lo lleven, ahí vamos a tener obsequios, actividades, entretenimientos, vamos a tener una merienda compartida, y eso va a ser el cierre de campaña de Abrigando la Valleja. Contarles que hay un grupo de personas, de mujeres más que nada de Pilarajá, junto a una compañera del grupo, junto a Silvana, que todos los años hacen una actividad para los niños de Pilarajá, y bueno, este año se sumaron a este grupo para hacer el cierre, se han movido con donaciones allí en la localidad, y también nosotros desde Minas vamos a llevar donaciones de comercios y de empresas que han colaborado para poder hacer realidad este Día del Niño, y bueno, que la fiesta sea para todas y todos, eso es lo más importante. Y pensando que también estamos pasando por un momento complicado, donde hay muchas necesidades de ropa, de abrigo, y sobre todo también de disfrutar de la gente, salir a la plaza, acercarse, compartir, entonces también queremos trabajar sobre eso, ¿verdad? compartir un buen rato, pasarla bien y darle una alegría a la gente de la localidad y también de Minas, por supuesto. Estamos a la espera de otras confirmaciones y otras donaciones que después la haremos en público. Desde ya muchísimas gracias y todos los que quieran donar, las empresas que se quieran sumar, tenemos los números de teléfono. Son juguetes, ropa para niños y calzado para niños, y mi número para que se puedan contactar conmigo es 091-79-2203 en De La Llana y Amilivia 845.